Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama de Kino Faction capítulo 7, el capítulo que se sonó el día de hoy. Así que sin más, comencemos. Comienza con el príncipe heredero Lewy trayendo testigos de que Jibón daba las hierbas que encontraba porque otros ministros se quedaban con los medicamentos a propósito y la gente necesitaba eso. No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Entonces demuestra que Jibón lo hizo de buen corazón todo y le dice que él nunca mintió sobre su pasado ya que ella sabía que él era curandero antes y lo aceptó, incluso ella trató de decírselo al rey y él no la quiso escuchar, por eso la negligencia fue del rey y del resto de la corte que lo investigó bien antes. Me despido y les deseo suerte, brutos. Así que así Lewy salva a Jibón y le dice dónde están sus amigos y vemos que el príncipe Lewy había hecho un trato con su abuelo esa noche que se vieron, diciéndole que va a seguir su camino. Yo creo mis propias opciones. Vemos que después Jibón busca a sus amigos y su padre lo felicita por ganarse el aprecio del príncipe heredero y le dice que no le va a pedir que vuelva al reino, que haga lo que quiera, menos volver a ser curandero porque estará en peligro él y la vida de su madre. Solo me queda hacer una cosa en un momento así. Después Jibón va a darle clases al príncipe Lewy, que queda sorprendida que él haya decidido quedarse todavía ahí, y le dice que se quedará un tiempo más y que está muy agradecido con él. Después vemos que está muy mimoso Jibón, con el príncipe heredero, muy juguetón, incluso casi se cae y Lewy lo sostiene en sus brazos. Vemos que la reina viuda y Lord Sanguion quieren que el príncipe heredero reciba unos invitados que van a llegar al reino, cosa que eso tendría que hacer el rey, pero como el rey no se está sintiendo bien estos días, quieren que Lewy se haga cargo de esto. Incluso vemos que Lewy después va y habla con su padre para que le deje hacerse cargo del recibimiento y todas esas cosas, y aunque su padre primero le dice que no, finalmente vemos que acepta. El otro día Lewy está preparando cosas para recibir a los invitados, por lo que no puede ir a las clases de Jibón, así que vemos que Jibón va a verle un rato al príncipe Lewy y le lleva unas pastillas que son para la ansiedad y cosas así, y le dice que se irá porque estará ocupado. Vemos que Jibón se va al pueblo y está comprando, hay como una asada, que es para más o menos cortar plantas y cosas así, y se la cruza Sobeun, ella se alegra y le pide perdón si lo puso en una situación así de peligro en el pasado, este se ríe diciéndole que no pasa nada, y vemos que él se va a cortar flores para plantar en el palacio, y vemos que Sobeun lo acompaña. En un momento vemos que a ella le suena el estómago varias veces, del hambre, y Jibón las lleva a comer, justo el príncipe Heredero y el príncipe Jibón están recorriendo el pueblo, pero así como de incógnito, no vestidos con la ropa de realeza, para que la gente no los esté molestando, y vemos que el príncipe Lewy ve a Jibón, que está con una mujer, y vemos que se presentan, aunque vemos que a Sobeun no le dicen que ese que está ahí al frente de ella, es el príncipe Heredero, porque supuestamente está incógnito. No había otra manera. Así que vemos que los cuatro se sientan a comer, y se ven los celos de Lewy hacia Jibón, porque está con otra mujer, aparte ve las flores que tienen al lado, ve que ella tiene flores en el cabello, entonces piensa que este se las regaló. Aparte es muy gracioso, como en un momento, sin querer, Lewy y Jibón, como medio que tienen ahí como una discusión por un polvo, por un platillo, y vemos que derraman todo, y vemos que Lewy no quiere que Jibón la toque para limpiarla, incluso cuando Sobeun limpia a Jibón, la mirada de Lewy es bastante llamativa. Son celos, obviamente, ya sabemos, son celos. Más adelante vemos que llegan los invitados de Ming al palacio, y Lewy los recibe, aunque se ve que el invitado central, o sea, el que tiene más poder, que nunca supo el nombre en todo el capítulo, no sé qué es, pero que sé que tiene poder, y es un enviado del emperador. Se ve como que tiene como una aura rara, como mala, parece como malo, tengo que decir la verdad, parece malo. Aparte, incluso más adelante, este se reúne a solas con el inspector Hun, que lo soborna con oro por Lord Sangyion para comprar unas tierras a Yan Ming y armar un ejército. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Y luego, en el banquete oficial, este hombre enviado por el emperador se queja mucho ante el rey de las carreteras, y luego cuando está ebrio quiere ejecutar un hombre porque simplemente le molesta, y el príncipe heredero lo frena. Parecía que este hombre se iba a enfrentar con el príncipe heredero. Aparece Hibon para hacerse cargo, le saca la espada al hombre este, le dice que tome unos tragos, ya sabemos cómo es Hibon, que es bastante carismático, pero este hombre le tira la bebida en el rostro a Hibon, ante el asombro de toda la gente que estaba ahí en el banquete, del rey, del príncipe. Y vemos que la gente de este hombre se lo lleva porque obviamente está ebrio. Luego de esto, Lewis se ve con Hibon, y el príncipe le pide que no se vuelva a meter en estos asuntos. Al otro día, el príncipe Lewis le da una comida al hombre este de Ming, y vemos que no le gusta la comida y la tiene que mandar a arraser. Encima ve que la dama de la corte, medio que se hace como unas señas con el príncipe heredero, y esto no le gusta a este, que agarra a la dama de la corte enojado, la maltrata, e incluso le corta el cabello. Toda esta situación se pone muy tensa, y encima el príncipe heredero se enoja mucho, y busca a este hombre y le da varios puños en la cara, incluso lo deja sangrando, y ahí llegan Hibon y el príncipe Hibon tarde para frenar al príncipe heredero. Y ahí termina el capítulo número 7 de The King of Afection, o El Afecto del Rey. La verdad que me gustó mucho este capítulo, ya estamos al día, por fin, la verdad que me gustó mucho este capítulo, ya desde el primer momento en que vi a este hombre que vino de Ming, me cayó mal, me parecía que tenía como un aura mala, y bueno, no me equivocaba. Me gustó que el príncipe heredero haya defendido tan así a la dama de la corte, porque bueno, la conoce desde niña, entonces me gustó que la haya defendido, que defienda a su gente, y bueno, ojalá que no reciba tanto regaño por parte de su padre el rey, que obviamente se va a poner del lado del invitado, porque bueno, para no romper los lazos y cosas así, entre, más que nada para ser diplomático, ¿no? Entonces, por lo que vemos en el próximo capítulo, va a haber como más guerra entre el príncipe heredero y este hombre. La verdad que me está gustando mucho como va el drama, la relación que tienen Hibon y el príncipe Lewy, o sea, a mí me encanta, tienen buena química los actores, se vieron los celos de Lewy en este capítulo y me gustó, me pareció que pudieron haber desarrollado un poco más esa situación, pero bueno, creo que estuvo bastante bien, y bueno, me encanta cómo va el drama. Así que bueno, espero que les guste este resumen, si es así no olviden dejar su like y suscribirse, pueden comentar con los comentarios qué les pareció este capítulo, y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Magic Play. ¡Chau! Adiós, vaquero.